Betilleguagua, el hijo del árbol, fue castigado por la madre tierra, por haber secado la laguna de Sibundoya. Betilleguagua, serás castigado y no podrás moverte, te convertirás en una estatua. Además, esta hermosa tierra también será castigada. La madre tierra hizo que el valle temblara. Betilleguagua tuvo que enviar a uno de sus nietos en representación hasta el cerro de Patascú. Necesito que vayas al cerro de Patascú y le pidas perdón a la madre tierra. Debes de escalar la montaña. Está bien, abuelo, yo iré. También en el cerro, Betilleguagua conoció Clestriye, hijo de la madre tierra. Clestriye, necesito que me ayudes a conseguir el perdón de la madre tierra. Claro que sí, Betilleguagua. Además, te enseñaré las artes de la alegría. Betilleguagua debió compartir esto con sus amigos. Y cuando todos aprendieron a tocar la flauta, a decir de colores, Clestriye le dijo, Un día al año debes festejar y agradar a los dioses. Ese día bailaron, cantaron y tomaron chicha hasta quedar dormidos por caminos y veredas. Clestriye dijo, ese día se llamará en adelante Vesnaté, el día grande, fiesta de alegría y del perdón. Cuentan que Clestriye murió en esta tierra y en su tumba nació un árbol cuyas flores abundantes y de múltiples colores se utilizaron para perdonarse y alegrarse en ese gran día.